Bismillahirrahmanirrahim Mis 40 hadices del profeta Muhammad s.a.w. 2012 Dice el profeta Muhammad s.a.w. quien se memoriza 40 hadices Dichos de mi comunidad El día de la resurrección resucitará sabio y con todo el reconocimiento De las leyes prácticas Es muy bueno así como uno se ve memorizar el sagrado corán Es tan bien que cada año sacar una lista de sus mejores 40 dichos Leídos en el año Ya sea por intermedio de libros, revistas o charlas Escuchadas por personas que conocen y saben del islam Este yuma les compartiré 40 hadices Dichos que me han puesto a reflexionar Y los recopilé para este año 2012 Espero que les guste El primero Decir Bismillahirrahmanirrahim Es la llave de todo libro Al levantarnos Al acostarnos Al salir de casa En la comida Al leer un libro Al firmar cualquier escrito Y en el momento de tomar una decisión Digamos Bismillahirrahmanirrahim Dos La noble bebida de esta vida y la otra es el agua Si tienes sed, toma agua No la cambies por nada Que es la bebida de esta vida y la otra Si llega una persona sedienta Invítalo a tomar agua Es el mejor regalo Tres El más amado ante Dios El día del juicio final Es el que cumple con más fuerza Sus órdenes y mandatos Los verdaderos esfuerzos Se verán realmente el día del juicio final No en la tierra Cuatro Quien le pide perdón a Dios Con su lengua Y en su corazón No se ha arrepentido de su pecado Se ha burlado de sí mismo Cuando contamos un pecado Y nos sentimos grandes Y nos sentimos grandes Astutos Valientes Por tan tremenda hazaña No nos hemos arrepentido Cinco La más virtuosa de las acciones de mi comunidad Es esperar la victoria El venir todos los viernes al sermón A las clases Al yuma El ayuno Las oraciones Es porque queremos ser victoriosos Triunfadores y ganadores De la gran lucha Que es la vida Seis Dijo el profeta de Dios Nuestro Shia es quien me siga Mi conduta Sunna Siga nuestros afectos Y nuestras acciones El profeta Muhammad Para decir Quien es el verdadero musulmán Mencionó una palabra Que hoy en día La han dividido en dos Y son las disputas Y matanzas Sunni y Shia El verdadero musulmán Es quien me siga Shia Y quien actúa Conforme a mi sunna Sunna Conducta Entonces cumplamos Con los que dice El profeta Muhammad Salasalan Y el nombre Que me lo ponga Dios Sea sunni O sea Shia Pero actuemos Conforme A la conducta Y al seguimiento De nuestro profeta Siete Los que luchan En el camino de Dios Son los señores De la gente del paraíso Si queremos ser señores Y ganarnos el paraíso Empecemos a guerrear Y luchar Que es luchar Sacrificar parte De nuestra vida Eso es jihad Ocho No hay fe de la persona Quien no se pueda confiar Objetos y secretos Uno vale por sus secretos El principal lazo De amor de tu pareja Es el confiar Y guardarle Todos los secretos De una larga vida Nueve Si el hablar es plata El callar es oro No estás obligado A decir todo lo que sabes Te puede costar la vida Y la de tu familia Y hasta de tu comunidad Todos los problemas En esta vida Es por no conservar la lengua Diez Cuando muere el ser humano Se le corta Todas sus acciones Excepto tres Que continúan en él Uno El conocimiento que beneficie Dos La limosna que tenga fluidez Tres Hijos correctos Que supliquen para él La súplica de un hijo Para sus padres Tiene más valor Que cien años Orando en la mezquita Once Dijo el profeta de Dios La recompensa De un hombre Que te visita En tu tumba Será el paraíso El solo saber Y ponerte a reflexionar Que serás visitado En la tumba Empieza un cambio En tu vida Que llegas A ser de los premiados Del paraíso Doce La mejor emigración Hijara Es emigrar De las cosas Que Dios no le gusta Y son aborrecidas El emigrar No es ir a otra ciudad O país La verdadera emigración Es salir de las cosas malas Que cometemos a diarios Trece Quien hace sunnata Conduta buena Llevará la recompensa De todas las personas Que cumplieron con las tradiciones Empecemos a ver el contenido De la palabra sunni Y no nos enfrasquemos Del recipiente O la propaganda Llamada sunni Lo que realmente importa Es que cumplas Como un verdadero sunni Seguidor de las tradiciones Del profeta Mohamed Sala Catorce Mirar tres cosas Es adoración Uno Mirar el rostro De tus padres Dos Mirar las hojas Del sagrado corán Y tres Mirar el mar Sin condiciones No dijo Que sus padres Sean buenos O que el sagrado corán Lo tenga en país O opresor O que el mar Este contaminado Simplemente Míralos Y reflexiona Que es una orden Del creador Quince Dios no acepta La oración De un siervo Que en el momento De su oración No esté presente A su corazón A su cuerpo ¿Saben por qué Hago la oración Rápido? Entonces El dieciséis Dice algo tan bonito Poner en descubierto Los secretos De tu hermano Es traición Por lo tanto Aléjate de eso Hay hermanos Que si tienen Un secreto De su hermano Pero a sus espaldas Solo cuentan A los otros Hermanos Y hasta Llegan a decir Uff Cuando se dé cuenta Mi hermano Va a ver Lo que le va a pasar Hasta se dan cuenta Que a su hermano Le piensan matar Secuestrar Y hasta extorsionar Y solo dicen Allá él En la que se metió Diecisiete Las cosas malas No las veas pequeñas Aunque a tus ojos Sean pequeñas Todo lo malo Es grande Y no comparemos Diciendo Yo tengo pecados Pero los de mi hermano Son más grandes Ese es tu gran pecado Dieciocho La peor persona Es la que vende La otra vida Por este mundo Si en cada momento Que hiciéramos Un pecado Pensáramos Que estamos perdiendo La oportunidad De entrar Al paraíso Seríamos Aunque unos Negociadores Y comerciantes Para saber Que nuestra vida Tiene precio Diecinueve Toda persona Que espera Las actividades Del yuma Con fe Y busca la recompensa Sus pecados Serán perdonados Creo que este hadis Está unido Y bien claro Con la sura Sesenta y dos Nueve diez Que dice O creyentes Cuando se convoca La oración Del viernes Apresurados Y acudir Al recuerdo De Dios Y dejar el comercio Eso es mejor Para vosotros Si supierais Que es lo que No sabemos Los premios Que viene Después de realizar La oración Del viernes Veamos la siguiente Ley Y cuando Y cuando termine La oración Dispersaos Por la tierra Elige como amigo El jihad Es quien no le hace Ustedes Y por qué no le hace El orgasmo Y también reconocer Pero si conseguir El mensajero Dijo el mensajero Apoyo Pero a las personas ¿Cuál es el mejor? El islam Dice Es el esfuerzo De pagar el doble Por comer Lo lícito Es que te Acredita Que estás en el camino Correcto En el camino De Dios 37 De cualquier persona Comprendiste una letra Te convertiste en su esclavo El profeta Le llegaron A preguntar ¿Por qué estás Escuchando a un bobo Tanto tiempo? Estoy aprendiendo A tener paciencia Tenemos que saber Que esta vida Es para adquirir El conocimiento Sin mirar el recipiente Lo importante Es lo que me sirva En mi vida práctica 38 Quien va en búsqueda De un rico Por su riqueza Y se humilla Al rico Se le va Un tercio De su religión Esto es si Esa persona Es creyente Y tiene acumulado La mitad o más De su religión Me pregunto ¿Cómo será la persona Que no tiene Ni un tercio De su religión Y va en búsqueda De un rico Por su riqueza 39 Quien muere Y no conoce A su imán De la época Muere como un ignorante Mamata O alayari Fuimama Mamata Meitati Yajiliya Quien es el ignorante Entonces Quien no esté esperando A su guía A su salvador Que llenará La tierra De justicia Y equidad Tres cosas Causa La 40 Tres cosas Causa Del bien Una Tranquilidad Del espíritu Dos El es buen hablar Tres Paciencia En la dificultad Quisiera regalar El aís número Uno Del año 2013 De mis 40 Aíses Del profeta Mohamed Salasala Y es el siguiente Quien defiende El honor De un hermano musulmán Seguro que el paraíso Se le hace obligatorio Un hermano musulmán Tiene la razón Hasta no se le compruebe Lo contrario Y un hijo De un buen musulmán Seguirá siendo un buen Creyente Hasta que el hijo No demuestre lo contrario Con sus actos Bismillahirrahmanirrahim Y acias Son De un siguiente On On Adina amanu aminu salihati wa taasubil haki wa taasubil sabti.